...que equivocaron con Chuy y deberían rectificar de alguna manera. Esa mentira le hizo mucho daño, ¿eh? No sé cómo la señora Marina Larcón fue capaz de hacer algo así. Laura era tan buena. Ella no merecía morir así. Marina Larcón. ¿Tienes visita? El hijo. Marina. Solo cinco minutos. No, ¿cómo no voy a estar a tu lado? Sé que no te iré a volver a ver después de lo que pasó. Pero, amor, lo importante es que nos amamos. ¿Cómo te sientes? Tengo mucho miedo, Federico. En cualquier momento van a pasar a recogerme para trasladarme a los tribunales y de ahí a la cárcel de mujeres. Marina, estás temblando. ¿Qué pasa? Tengo mucho miedo. Hay historias de terror de ese lugar. Hasta dicen que me pueden matar. No, no, no. Tranquila, vamos a encontrar una solución, te lo juro. Es que no la hay. Yo voy a tener que enfrentarme a todo ese cruz o la muerte, Federico. No voy a poder. No voy a poder. No, 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 no me hagas eso, por favor. Tú no puedes llegar a eso, jamás. Yo te prometo que me voy a encargar de que no pases aquí mucho tiempo. ¿Cómo? Voy a contratar al mejor criminalista que hay. ¿Pero, pero con qué dinero eso cuesta mucho? No, no, por favor, no te preocupes con el dinero, ¿sí? Ay, gracias, Federico. Perdóname por lo que te hice. Yo sé todo lo que pasó. El padre me lo contó. Gracias. Ya me regresaste la esperanza. Gracias. Pa. ¿Qué me estás buscando? Sí, siéntate. Oye, quiero pedirte un favor. Quiero que me acompañes a un lugar, pero no quiero que me digas que no. Si es saber a Marina, tú sabes mi respuesta. No, aunque me duele mucho oír eso, no, no es allá. Quiero que me acompañes a donde Verónica. No, 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 pero menos. No, tú sabes que esa mujer yo no la quiero ni tantito, yo no quiero verla. Escúchame, yo sé que han pasado cosas, pero ella ha cambiado. Ay, papá, yo lo dudo, no. Mira, escúchame, todos los seres humanos merecemos una oportunidad, ¿no? Ella se ha equivocado, pero... Pero por Dios, no la puedes juzgar así toda la vida. Se merece una oportunidad, hijo. Mira, yo nada más te pido que me acompañes. Que hablemos con ella un rato, que... Que estés en la casa, que veas cómo te sientes. Igual vamos a formar una familia, una familia para ti, hijo. Una familia que nunca has tenido. Y vamos a formar con ella, ¿eh? Ay, ay. Con permiso. Licenciado Gaitán, por favor. Señor Santibanes. No me siento. Dígame usted, ¿en qué edad puedo servir? Bueno, primero que nada, déjeme darle la bienvenida. Es un placer conocer a uno de los mejores penalistas del país, y no es que el mejor. Bueno, le agradezco, pero me parece que no es para tanto. Eh... ¿Usted dirá? Verá, se trata de mi futura esposa. Está acusada de homicidio. ¿Sólo está acusada? Sí. Eso espero. Pero... Es inocente. De eso estoy seguro. ¿Y ya declaró? Así es. Lamentablemente se confesó culpable. Bueno, eso complica un poco las cosas, señor. No se puede hacer nada, ya. Siempre se puede hacer algo, señor Santibanes. No se preocupe. Me voy a mover para poder conseguir una pena mínima, pero es todo lo que puedo hacer por el momento. ¿Cuál es el nombre de la señora acusada? Se llama Marina Alarcón. Lo voy a mantener informado de todos mis pasos, no se preocupe. Es un gusto. Muchas gracias, abogado. Hasta luego. Voy a casarme con Marina. Por encima de todos. Y de todo. No lo voy a hacer. Todo el cielo a su corito de angelitos así. Ay, está siendo muy irónica, comadre. Esa señora es un lobo con piel de cordero. Eso. Una loba. No. No, mejor una serpiente de nenosa. Ay, no lo sé. La vi muy sincera. Era, se le llenaban los ojos de lágrima. Ay, se debe haber echado chile antes de entrar. Además, sí, no te van a dejar a ti por ser tan confiadota, comadre. Tú, tú me vas a perdonar, Lupe, es lo que te voy a decir, pero eres tan buena, tan buena que a veces pareces tonta. Por favor, Lupe, es que a mí me duele mucho ver todo lo que te hacen, todo lo que te han hecho y tú ahí sigues de ingenio, comadre. Esa mujer mandó a que te golpearan. ¿Qué no lo entiendes? Estás viva de milagro. Pues sí, la chela tiene razón, Lupe. Pues no. No es eso. Es que el profesor es su papá y la señora Marina va a estar presa muchísimos años. Así que, pues, él se va a casar con esta señorita, con la Verónica esta, ¿no? Ay, nomás fíjate en el nombre. ¿A poco no en todas las novelas las malas se llaman Verónica? Verónica, sí. No, no te dejes engañar por las apariencias, comadre. Está bien. No voy a pensar un poquito mejor, ¿eh? No tenés nada que pensar, Lupe. Lo que tú tienes que hacer es lo que te he dicho mil veces. Irte lejos con Chuy. Bien lejos. Lejos de todos los que entran por esa puerta para hacerte daño. ¿Por qué no aprovechas ahora que ya no tienes compromiso con la señora Marina? Ella no tiene ningún derecho sobre Chuy. Llévatelo lejos, Lupe. Ay, señor Lupe. ¿Qué tal, Leandra? ¿Está Verónica? Sí. ¿La llamo? Por favor. Señora Verónica. Te vas a sentir muy bien, hijo. Aquí... ¡Chuy! ¡Chuy, qué alegría! ¡Qué sorpresa! Señora Largón, salimos inmediatamente hacia los tribunales. Gracias. 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 Gracias de verdad, Chuy. Yo te agradezco tanto. por qué tú estés aquí, por qué tú estás aquí, por qué eso significa que me perdonaste. ¿Perdonarte? Eso es lo único que me faltaba. ¿Tú no tienes perdón? No, Chuy, por favor. Está bien, mi amor, está bien. Yo... Yo entiendo. Entiendo su actitud, entiendo su resentimiento y es normal, ¿no? Pero... Pero bueno, yo... Quiero demostrarte lo que es lo que me haces por ti, Chuy. Vamos, ya. Ya, ya. A ver, a ver, espérame. Antes de que te vayas me gustaría que tomaras en cuenta que me encantaría que formáramos una familia, que seamos juntos los cuatro. ¿Qué cuatro? Ah, nosotros tres. Y por supuesto Lupe, ¿no? Porque tú no podrías separarte de ella. Claro, viajar juntos, estar unidos. ¿No? Mi amor, gracias. Gracias por traerme a Chuy aquí a esta casa. Gracias. Ay, virgencita, estoy en una encrucijada. Tú sabes que en ti he depositado siempre mi confianza. Te ruego que me des una señal. Indícame qué debo hacer para el bien de mi Chuy. ¿Será verdad que esa mujer ha cambiado? ¿O será que me quiere quitar a mi muchacho? Dime, virgencita, ¿puedo confiar en ella? ¿En el profesor? Porque él se va a casar con ella, ¿no? ¿O tú crees que debo irme con Chuy para alejarlo de tantas cosas y de tanto sufrimiento? Ay, virgencita, tienes que ayudarme. Si me alumbras, te prometo que te hago un vestido nuevo para tu imagen de la parroquia. Contigo quería hablar, enfermerita. Señora, por Dios. Deja a Dios un modo. Por tu culpa, mi hija fue a la embajada y contó lo que ella quiso. Pero yo no sabía que íbamos a la embajada. ¿Por qué te gusta desafiarme tanto, Pamela? Yo nunca la he desafiado. ¡Que te calles! En este preciso momento me voy a quejar con el director general del hospital para que te quite tu licencia de ejercer y te ganes la vida trabajando en una esquina como te lo mereces porque contigo no se puede confiar una vida ajena. Déjala, Rosalba. Yo obligué a Pamela a que me llevara a la embajada. Ella ni siquiera sabía lo que íbamos. Eso es una locura, Patricia. No, fue justicia. Porque tú me tienes separada de los míos, separada de mis seres queridos y ya no estoy dispuesta a aguantarlo ni un minuto más. Pero ahora la embajada me va a ayudar a regresar. ¡Nunca! Nunca, Patricia. ¿Me oyes? Nunca. Tú eres mi hija. Y jamás voy a permitir que Ricardo y Marina me separen de ti otra vez. ¡Jamás! ¿De qué estás hablando? Eso mismo, Patricia. Que eres lo único que me queda en la vida. Yo ya te perdí una vez. Ya no, Patricia. Eres mía. Ni este país ni el ejército van a obligarme a entregarte las manos que me prohibían verte. Entiéndolo una vez por todas. ¡No vas a regresar nunca más!